Hoy presentamos otra maquinita china. Bueno, es que me la han enviado en una cajita como esta. Vamos a sacarla. Ahí está. Hoy presentamos la maquinita china de forma de avión. ¡Empezamos! Bueno, aquí tenemos otra maquinita china de estas ruedas que se tendía ahí de tipo juguetito. El plastiquito que te trae envuelto es una de estas de toy genérico. Y eso viene hasta abierta. Vamos, esto no ocurra. Encima está en la abertura por debajo. Eso quiere decir que si estás así y se van despegando y cuando se despegue se encuentra la maquinita en el suelo. Vamos. Esto es, vamos, para un poquito mal diseñar el empacaje. Y aquí los sellitos aquí atrás. Toy. Y sellitos. Ya sabemos que es un juguetito. Y aquí tenemos la maquinita. Mira, tiene hasta pila ahí crudito. Para las pilas, para cambiar, hay que desarmar la maquinita entera prácticamente. Claro está. Bueno, delante tenemos una pantallita chica. Puesta en vertical. Con un botón y una izquierda y una derecha. No hay más botones. No hay botones de configuración ni nada. Tiene forma de navecita. O eso parece. Una nave. Y luego, por alrededor no hay ni conexiones, no hay nada. Totalmente lisa. Y por detrás lo único que tiene son los agujeritos de la mousse. Para los tabucitos. Y este que es para tirar de las cintas y activar la que está aquí detrás de las pilas. Para cambiar las pilas hay que desarmar la maquina prácticamente. Luego tenemos que ir delante de una pegatina diciendo Jeff Fighter. Es decir, es por la forma de la maquinita o es por el juego que trae. Y vamos a descubrir qué juego trae. Tiramos de la cintita que hay aquí detrás. Y no suena. Y no se activa. A ver. Vamos a tirar. Me encanta. Me encanta. No es la primera vez que nos trae una maquina de esta manera. Funcionando de esta manera. Vamos que tú haces. Dice que ha apagado. No, no puede ser. Esta pedazo de calidad que te traen los chinos no puede ser. Vamos a tener que desarmarla. Para que cuando estemos jugando que no hagan esas cosas. Vamos. Vamos a por uno de estos unilladores. Y vamos a arreglarlo un poquito. Bueno, antes de nada vamos a poner la sombrita de desarme de las cosas. Y el destornillador. Y ahí tenemos la bolsita. A ver. Vamos a abrir. FI, hombre. Están malito. Es increíble que compramos. Aunque sea barato. No importa lo que sea. Cuando uno compra un Argos. Quiere llegar y utilizarlo. Y punto. Si se rompe que sea porque se utilice. O porque no se utilice durante un montón de tiempo. Pero que por lo menos cuando se compre. Funcione. Pues no. Últimamente los chinos. Están un poquito. Las cosas muy baratas. Pasando esto. Esto que tiene aquí. Esto se queda un poquito abierto. Y está. Vamos. Bueno. Está aquí esto. Vamos que esto. Está bastante. No hace bien contacto. Saquemos la pila. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger uno de los terminales. Vamos a empujarlo hacia adentro. Y este igual. Que quede lo más pegadito posible. Y ahora probamos. Y metemos la pila. En medio. Cuesta ahora meter la pila por medio. Pero es que se queda bien sujeto. Y ahora la pila ya. No. No se resetea. Eso es debido por los terminales que son demasiado largos. Y suelen. Se de con el tiempo. Pero vamos. Con el tiempo. Varece días. O meses. Después de. De fabricarlo. Porque. Esto. La calidad. Ya parece que funciona. O parece que va bien. Esto no va bien. Esto es una chapuza. Bueno. Ahí tenemos. Que tiene muy poco superficie de contacto. Tenemos ahí como si fuera un puntito de contacto. Lo que vamos a hacer es quitar la pila de la batería. Fuera de la batería. Y. Con un alicate de punta. Vamos a aplanar. Los. Dos terminales. Que se queden. Plano. Y ya buscaremos la mejor forma para. Para hacer los contactos. Ahí. Ya de más o menos están planos. Y. Simplemente doblamos. Un poquito. Hacia donde está la batería. Ahí. Ya. Probamos a ver si. Con estos doblés que hemos hecho. Ya. Hace mayor contacto. Y parece que sí. Tenemos más superficie de contacto. En ambos lados. Lo que vamos a abrir aquí un poquito. Para que no haga. Que no haga corto de aquí arriba. Bueno. Vamos a doblar la puntita de aquí arriba. Un poquito hacia afuera. Para. Que no haga ningún corto. O sea. Lo pongamos. Esta parte. Ahí va. Ya tiene más superficie de contacto. Vamos. A inclinar la ciudad un poquito más. Ya tiene. La pila suficiente. Superficie de contacto. Y vamos a cerrarlo. Espero ya. Que sea ya definitivo. Porque. Esto viene tan mal hecho. Vamos. Que. Esto no. Es fácil solucionarlo. Así que. Vamos a. Pornillarlo. Ya tenemos que ir a la máquina. La máquina. La máquina no funciona. Y le metemos esto. Se apaga. Y estos son los gráficos que tiene. Vamos a verlo más de cerca. Y. Los gráficos. Y. La pagamos. Y. Vamos. A jugar una partidita. De la máquina. Bueno. Aquí ya tenemos. La máquina. La máquina es un mata marciano. Tiene. Supongamente. Esto será de los direccionales. Y este. Para disparar. Y si le damos disparar. Le damos direccionales. Pues no va a hacer nada. Pero si le damos disparar. Bueno. Si sale game 1. Y game. O sea. Game A y game B. Prácticamente no tiene mercadores. Es un producto muy. Las balas. Disparando balas. En 4 posiciones. Pero no marca los puntos. No hay marcador de puntos. No hay marcador. Hemos pasado de nivel. Ya estamos con 2 niveles. Que aparecen 2 naves. En vez de una. Como de costumbre. Si llega abajo. No pasa nada. No hay necesidad. Es simplemente matando lo que es. Ya hemos pasado todo el nivel. Ahora hasta atrás. 2 naves. 3 naves. Y si te más. Deja más. Vamos a dejarlo matar. O te hace matar. Aquí vamos a matarnos. Porque básicamente. Eso ahí te aparece como. Como si hubiera matado. Ya ves cuánta vida tiene. Puede que tiene 3 vidas. Pero no hay ni marcadores. No hay nada. No te indica de eso. Aquí se ve más o menos. Lo clásico que tiene. Y esto es lo que hay. Nada más. Una maquinita. Que tiene mucha más historia. La verdad. Vamos a quitar esto. Y esto es lo que hay de maquinita. Si te ha gustado el vídeo. Dale like. Suscribiros. Y a ver. A ver estos chilos. Que aunque se venga. Que vendáis la maquinita. Muy barata. Pero por favor. Que la maquinita. Venga funcionando. Que vaya. Que venga. Que tenga una garantía de funcionar. Así que no tengamos que reparar. ¿Sí? Hasta otra. Adiós. La maquinita. La maquinita. Gracias por ver el video.